Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice el rey no puede negarse a firmar la ley de amnistía acordada entre el PSOE y Junts. Yo voy a, de esto voy a hacer una pregunta de esta noticia, lógicamente. ¿Usted cree que según dice la Constitución, donde dice que el rey no puede firmar los indultos generales, donde ya hubo, cuando se tramitó la Constitución, hubo dos enmiendas a la amnistía y se inadmitieron? Lógicamente lo más parecido a una amnistía que no entra en la Constitución es un indulto general. Si el derecho de gracia depende del jefe del Estado, ¿usted cree que, como dice la gente lo políticamente correcto, el rey tiene que firmar todo lo que le pongan aunque vaya contra la Constitución y sus prerrogativas? Usted lo ha dicho, don Rojo. La Constitución española dice que los indultos generales están explícitamente prohibidos. Y también dice que la principal obligación del rey de España, en este caso Felipe VI, esto es proteger el marco constitucional. Uno más uno igual a dos y dos más dos igual a cuatro. Si el rey de España firma algo que es contrario al marco constitucional, el rey de España no está cumpliendo su tarea como rey de este país. Y por lo tanto la pregunta obvia y lógica de todos los españoles es ¿para qué cojones sirve el rey? Y si no sirve para nada, ni siquiera sirve para la única función que tiene, que es proteger el marco constitucional, ¿por qué tenemos que dedicar 10 millones de euros al año en que viva en la zarzuela? ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que yo recomendaría que hiciera? Si fuera un hombre que respetara la propia naturaleza de su cargo, oye caballeros, no voy a firmar esta ley en base a la Constitución, voy a disolver las Cortes Generales y si se decide y llegamos al mismo punto, pues oye, abdico. Eso sería lo lógico y lo sensato. Y si no hace eso, yo seré el primer antimonárquico de este país, porque no está cumpliendo con la única tarea que le dimos en la Constitución, en los 70, todos los españoles. ¿Usted cree que con el rey Juan Carlos hubiera pasado esto? Bueno, el rey Juan Carlos, han pasado tantas cosas. Ya han pasado muchas cosas, pero digamos, ¿usted cree que Sánchez hubiera tenido esa libertad de actuación con el rey Juan Carlos? ¿Esa falta de respeto, digamos, con el rey Juan Carlos? Quizás no, porque el rey Juan Carlos, cuyo íntimo amigo es el exdirector del CNI, el que controlaba algo que se llama Chivo Jano, que tenía extorsionado a medio país, media flor y nata, insisto, esto va a salir en la entrevista exclusiva que tenemos con el señor Villarejo, con cables de inteligencia del CNI, con documentos inéditos en exclusiva, hasta firmados por la señora Corina Larsen, en donde la propia señora Corina Larsen afirma, y cito textualmente, que no puede volver a España porque tiene miedo de la amenaza de muerte que le hizo el señor Félix Alvordán, a ella y a sus hijos, que si no la mataban. Es que bueno, la historia de España es muy interesante. Sí, pero bueno, respondemos a su vez. Pues fíjese, no lo sé, no lo sé, pero creo que sería muchísimo más difícil que se lo hubieran hecho al rey Juan Carlos por una cuestión de actitud y por una cuestión de conexiones. De personalidad y de fuerza también. Y de influencia porque la influencia que tenía el rey Juan Carlos en el distrito español... Tenía su guardia de cor, claro. Claro, eso quizás lo habrían complicado un poco más, pero claro, con un sociópata como Pedro Sánchez es muy difícil, pero lo tenía más difícil que con Felipe, que estaba más preocupado de lo que pasa dentro de casa que de lo que pasa afuera.